La Procuraduría General de la Nación, a través de la sección quinta de delitos contra el patrimonio económico de la Fiscalía Metropolitana, realizó en el día de hoy diligencias de allanamiento y registros en la provincia de Panamá Oeste, Panamá y San Miguelito, en la cual se pudieron ubicar a tres personas que fueron aprendidas por delitos vinculados al delito de estafa. Estas personas aprendidas guardan vinculación a investigaciones que se mantienen en curso por el delito de estafa. La modalidad utilizada era en la venta de paquetes vacacionales, donde las mismas configuraban el error en las víctimas y podían perpetrar el engaño, haciéndole creer que podían adquirir un paquete vacacional. Estas personas serán puestas a disposición de un juez de garantías, quien legalizará su aprehensión, se le formularán cargos y se impondrán medidas cautelares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!